acerca de estos temas jurídicos. El doctor Eduardo Barcesat tiene la gentileza de atendernos. Doctor Juan Antonio Isaguirre lo saluda desde Radio Total en Concepción, Uruguay. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, un gusto saludarlos y muchas gracias por atendernos. Bueno, en verdad venimos sosteniendo prácticamente desde el famoso segundo semestre que estamos en un gobierno a riesgo de bordaverrización. Y este gesto de otra vez tentar la suerte, en este caso por decreto tratar de modificar, de hecho, leyes que hablan de lo contrario, el gobierno pone a las Fuerzas Armadas como custodia de la seguridad interior. ¿Cuál es su opinión en principio en general y en particular sobre este tema? Bueno, ya hemos entregado un dictamen que establece que es inconstitucional, groseramente inconstitucional diría, porque viola varias disposiciones de nuestra ley suprema. Primero porque el Congreso de la Nación, conforme lo que dice el artículo 75, que es el que regula sus atribuciones, en el inciso 27 establece claramente que le corresponde al Congreso dictar las normas para el funcionamiento y organización de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Ese precepto no autoriza ninguna delegación ni que sea mucho menos apropiado o usurpado por el Poder Ejecutivo la referida potestad. Al contrario, una de las reformas introducidas en el año 94 en la Convención Constituyente, que es el artículo 99, inciso 3º, previo a regular los decretos de necesidad y urgencia, establece categóricamente que es nulo de nulidad insanable toda disposición legislativa que emane del Poder Ejecutivo Nacional. Así que tiene dado expresamente por el texto de la Constitución avanzar sobre potestades legislativas. Y en el texto histórico de la Constitución, me refiero por histórico al de 1853, ya el legislador constituyente estableció que cuando se dictan decretos reglamentarios, y este es un decreto reglamentario, no se puede alterar el espíritu de las leyes. De modo que hay un bloque constitucional que sepulta la pretensión de validez de este decreto y a las argucias del jefe de gabinete de decir que no, que no modifica las leyes que estaban, siguen vigentes. Bueno, siguen vigentes, pero este decreto dice lo contrario a aquello que taxativamente prohíben las leyes, que es la intervención de las Fuerzas Armadas en inteligencia, en prevención y en represión en el interior del país y situando al pueblo argentino como hipótesis de conflicto y enemigo. Claro, en verdad, lo jurídico, nosotros no tenemos una opinión certera en tanto ciudadanos de a pie. Ahora, en lo político, me parece que está instrumentando el Gobierno Nacional un nuevo empuje hacia el final de la paciencia del pueblo, por un lado, y por otro lado, se está pareciendo cada vez más al proceso que encabezó Juan María Bordaberri entre 1972 y 76 en la República Oriental del Uruguay. Esto es vincularse duramente con la Fuerza Armada como, digamos, en principio, una represión espiritual, digamos, es decir, instaurar el miedo a manifestarse, a hablar mal, etcétera, etcétera. Correcto, esa es la caracterización, es correcta. En ese ensayo, o en otra opinión que yo le menciono, utilicé la expresión del Führer Príncipe, ¿no? Es decir, la voluntad del mandamás está por sobre las leyes, la Constitución, etcétera. Y, en efecto, creo que es al pueblo argentino de triste memoria, esto de que retomen las Fuerzas Armadas las tareas de represión interna. Y, incluso diría, para las Fuerzas Armadas es una degradación, porque se las señala y se las ubica como subordinadas a las Fuerzas de Seguridad. Es decir, pasan a tener el rol preponderante las Fuerzas de Seguridad, que efectivamente son las que han recibido mayor equipamiento, mayores materiales para uso bélico, etcétera, en detrimento, precisamente, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, yo creo que hay ya una conciencia generalizada en diversas Fuerzas del Congreso de la Nación para enfrentar este decreto. Ahora, yo quiero señalarle a los legisladores que la voz constitucional que hay que emplear en la revisión de este decreto es la de anular, no de derogar. Claro, anularlo directamente. Anularlo, en el derecho se deroga lo que es válido, lo que es nulo se anula. Claro. De manera que en todo reportaje estoy señalizando esto porque veo por algunas noticias que los proyectos hablan de derogar, en tanto que la Constitución, esto está claro, no es una voz que yo le ponga, en 99, inciso tercero, que recién rememoraba, establece la nulidad absoluta e insanable de toda disposición legislativa que emana del Poder Ejecutivo. Teniendo en cuenta, por último, doctor, para no molestarlo más, teniendo en cuenta los últimos descubrimientos de hechos periodísticos, surgieron particularmente de la gente del destape, y mucho más particularmente de un muy joven periodista, Juan Amorín, que descubre la infiltración, podríamos decir, en los datos más íntimos de una persona para provocar lo que podría eventualmente ser un lavado de dinero, etcétera, etcétera, más allá de la usupersión de nombres y hasta de títulos y honores, diríamos. Pero, ¿otorgar a la Fuerza Armada incluso un papel de custodia de objetivos estratégicos, entre ellos el ciberespacio, nos expone a todos a la apertura lisa y llana de la correspondencia sin previo aviso? Bueno, efectivamente, este develamiento periodístico, que hay que felicitar, por cierto, muestra la trama del lavado de dinero y va implícito en esto también una asociación ilícita, si concursa necesariamente con una asociación ilícita, porque para armar este complejo de disfraz de aportes no se trata solamente de un acto aislado, se trata de toda una organización para poder llevar adelante la sustracción de datos, la falsificación de firmas y el ocultamiento del origen del dinero. Todo eso es un complejo delictivo que evidentemente debe ser conocido y juzgado como tal. No se trata solamente de la falsedad ideológica de un instrumento público y el empleo del instrumento público falso, que ya sería una importante, grave caracterización penal, sino que hay cosas más profundas como esta que estamos señalando y que tienen que ser investigadas y sancionadas debidamente y que demuestran el verdadero cariz del gobierno actual. Es un derrumbe institucional que es parejo al fracaso económico. Hasta ahora nos sentimos absolutamente indefensos, doctor. Usted, como lo ve, hemos asistido a un montón de incoherencias desde el punto de vista jurídico de las más altas autoridades que deberían custodiar el cumplimiento de la ley y no parecemos tener una buena defensa en ese sentido. No, no, evidentemente no. Y creo que esto va a ir creciendo. Recordemos también que hay una iniciativa que ha partido de varios puntos en la ciudadanía para pedir el juicio político al gobierno, es decir, al Poder Ejecutivo, Jefatura de Gabinete y Gabinete de Ministros. Y esto es en función de la indignación y el hartazgo frente a tanta, digamos, mentida, tanto engaño en cuanto a qué era lo que se iba a hacer en el gobierno y lo que realmente se hizo. Y fundamentalmente para tener un pie para enfrentar mañana los reclamos por el endeudamiento obsesivo y compulsivo que ha generado este gobierno y por la fuga de capitales que ha perpetrado. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido muy gentil. Hasta pronto. Para nosotros es un honor. Gracias.